buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más estamos en otro vídeo y nada vamos a empezar con el pokémon púrpura escarlata y vamos a empezar con la segunda parte del dlc nada le tenía muchas ganas bueno habéis visto en mis vídeos anteriores y los habéis visto sino por ahí están que bueno hemos acabado el dlc anterior en unas tres horas o la parte anterior del dlc unas tres horas y aparte de eso pues también hemos conseguido a urso luna y bueno nada no he hecho ningún vídeo más pero bueno también he conseguido a los legendarios que hay alguna cosita más todavía no he completado la pokedex es algo que está ahí pendiente de completarla y de hacer alguna cosita más pero nada ahora vamos a tirar para aquí vamos a ver la segunda parte del dlc y vamos a ver qué tal es tengo muchas expectativas con él no he visto nada no quería ningún de spoiler y aún así me he comido alguno pero no quería ver nada quiero que ser todo sorpresa porque así lo disfruto más básicamente lo que voy a hacer es quitarle el sonido a la tele así que un momentito ahí para que no lo escuchéis por duplicado perfecto y bueno clavel que hablar conmigo pues dime director clave vamos a ver qué tal esto tú 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 sí bueno academia arándano me imagino que si estoy con el otro juego pues sería la academia uva misma creo que era bueno voy a arándano bueno me imagino que sería la otra academia así que bueno aquí hay mucho texto de introducción si queréis paráis el vídeo lo vais leyendo yo estoy leyendo lo rápidamente lo más importante siempre nos va a poner así en aranja y demás y todo lo demás valga la redundancia pues este es todo introductorio que no tiene ninguna importancia bueno tenemos que ir al vestíbulo de la academia uva si sacan el agua y academia arándano ya vine aquí ayer porque ya sabía que nos iba a tocar venir por aquí así que bueno ya me he posicionado voy a quitar la marca esta que tenía desmarcar porque estaba probando unas cositas vamos a ir a vuelo vamos a ir a pata vamos a ir a vuelo si podemos jugar vamos a ir a vuelo estamos todavía con la otra ropa aquí no estaba en una otra ropa más así que me imagino que se cambiará el personaje solo si no pues bueno ir a una boutique y le cambiará de ropa vale pues ya estamos aquí ahora vamos a entrar dentro será el vestíbulo y aquí pues nos espera lo que no sé si es otra región o no como he dicho no he visto nada quiero que sea todo sorpresa pero me imagino que habrá otra región y es donde iremos bueno región otro mapa se podría decir y quién es usted señor bigotes 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 raros sabe conoces de algo pero no te sabes mi nombre pues bueno así que este es el director así que este es el director de la otra escuela pues está chulo desconoces y jugando la otra versión del juego se intercambian ellos dos no he visto nada o casi nada porque de algún momento tendré las dos versiones y jugaré a las dos entonces quiero que sea todo sorpresa el único cambio que sé que hay de una versión a otra una parte de los pokemon por supuesto es el enemigo final el enemigo final del juego no de los dlc es que sé si sé que cambia dependiendo de la versión del juego pero aparte de eso no sé nada y no quiero saber nada bueno hemos coincidido con dos de los compañeros si hemos coincidido sí con corin y luego con el chavalín que no me acuerdo ahora el nombre pero el chavalín me caía muy bien que el chavalín si no recordamos mal o si no recordáis mal al final de lo que es la primera parte del dlc se queda ahí con ganas de darnos bueno una paliza de hacer una revancha así que esperemos que aquí seguro que aquí podemos hacer la revancha contra él me gustaría que aquí hubiese algún tipo de torneo de competición y que bueno según te vas enfrentando los enemigos que pasen dos cosas o que los enemigos tengan un nivel muy parecido al tuyo o que vaya por por niveles pues que haya no sé hasta el 50 del 50 al 70 del 70 al 90 al 90 al 100 por ejemplo y así pues podemos enfrentarnos a gente nivel 100 y ahí ya sí que importan la la estrategia más que los pokémon en sí pues vamos para allá vamos a hacer el intercambio me gusta su vestimenta está muy chulo ese traje blanco con azul me estás escuchando bien si me está escuchando todo bien el disco índigo parte 2 bueno sería parte 2 el disco índigo no está guapísima guapísima guapísimo lo que sea esto la instalación guapísima academia arándano hombre a ver bajo el mar está bien está chula no ocupa sitio hacia arriba tiene sitio hacia abajo pero hombre es peligroso pero me encanta me gusta muchísimo tengo muchas preguntas porque está sumergida sería la primera bueno pues no sabremos mucho porque está sumergida no así que lo sabremos aroa me gusta me gusta si somos de intercambio me imagino nosotros venimos aquí y otros irán hacia nuestra escuela o algo así no sé exactamente cómo irá todo esto tampoco sé si conoceremos a quién va al otro lado no me imagino que no lo importante venir nosotros aquí y ya está a lo mejor es simplemente intercambio en una dirección a lo mejor debería de leer mejor el texto para enterrarme de las cosas pero bueno hay mucho texto mucha introducción vale pues tenemos ya un poco de exploración libre o no tenemos exploración libre tenemos que dar la entrada tampoco hay mucho más quiero ver el mapa en grande así que esto está aquí abajo pero qué es esto o sea todo esto está debajo del mar no me lo creo o sea esto entras por aquí y todo esto está debajo del mar pero si esto está guapísimo bueno este es el mapa normal o sea no se parece mucho hay partes que se parecen al mapa normal no sé no sé no sé pero está muy guapo me gusta mucho mar meridional de paldea quería cambiar de mapa y no eso está muy 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 guapo me gusta y es muy grande para explorar o sea que está muy bien eso pues nada vamos para allá luego hablaré con la gente miraremos por aquí a ver que tenemos regalitos cositas ya veremos todavía me quedan de noroteo alguna algunos regalitos algunas recompensas pero bueno eso ya lo cogeremos poco a poco está muy guapo me gusta muchísimo este estadio así azul me imagino que aquí harán exhibiciones o harán cositas súper importantes o simplemente es la entrada no sé perfecto lo que dije así aquí se celebra los combates oficiales así que eso está muy chulo también puedes celebrar combates cuando esté cuando no esté ocupado o sea cuando esté libre me gusta me gusta entonces efectivamente tendremos combates es que está muy guapo con las gradas y todo está muy muy chulo ahí arriba te pone en el mapa o sea cuando el mapa de la pantalla te pone los contrincantes y información y cositas bueno ah vale es que vale como nosotros ya tenemos la teracristalización no me parece nada de otro mundo pero bueno más allá de los orbes así que hay otra tecnología pues si me pica la curiosidad que otra tecnología hay en un combate lo que pasa es que no sé qué es lo que tengo equipado pero bueno por qué no vamos a ver si me deja preparar mi equipo si me deja preparar mi equipo adelante combate doble o sea vamos a ver con dos poquemundo a la vez veis ahí arriba de la pantalla está pues el enemigo o sea que aquí puedes teracristalizar con objetos o algo así no sé eso que se ha puesto ahí del pelo tiene pinta de ser algún objeto de teracristalización vale tengo moneditas y tengo a mi señor de tengo problemas que más porque hemos tengo tengo problemas no tengo más tengo carvin que lo he capturado lo he capturado utilizando a este señor a mi señor falso tortazo a mi señor capturas y luego tengo moneditas bueno a ver cómo salimos de esta tenemos que salir bien bueno le tiraremos plancha 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 si vamos a tirar de plancha pero cuál de los dos pues a mí no en qué más da y aquí sí vamos a tirar teracristalización día de pago y vamos a por vino también si lo derrotamos pues pasaremos al plus y si no pues nos quedamos con vino están muy guapas las pantallas de fondo le viene muy bien lo que es el el diamante cuando el pedrón o los diamantes ahí arriba las joyas le vienen muy muy bien moneditas días de pago y el ataque de home lucha ha hecho también bastante daño vale pues uno fuera nos llevamos un poquitín de dinerito bueno si este es el primer combate ya tiene nivel 75 era pues tiene pinta de que va a ir bastante bien los niveles que va a ver bastante como se dice bastante nivel aquí ahora me imagino que ya te la cristalizar agua algo es verdad que tenía más que no era sólo dos cuantos tienen no me fijado cuántos tiene vale le queda estos dos o sea que en total eran tres pues falsos otro tazo a plus y tiraremos día de pago también a plus para ver qué tal a ver qué pasa a ver si nuestro se mueve queda paralizado fuerza equina moneditas pero puedo atacar así que perfecto día de pago primero bueno lo hemos dejado bastante bastante bien si hubo lucha consigue atacar se me ha paralizado el mío también no me gusta esto no me gusta esto vamos a utilizar algo de la bolsa porque no me está gustando nada bueno primero iríamos con si vamos a tirar objeto lo primero cura heridas restaura vamos a utilizar un restaura todo en moneditas que es el que tiene que aguantar aquí y ahora con moneditas vamos a tirar día de pago pues a plus vamos a acabar con él recuperamos la vida quitamos el paralizar 3 de vida bueno no me vale la pena cambiar a how lucha pero a lo mejor lo cambio me lo pienso ahora solo le queda escadril vamos a meterle un tajo cruzado a ver si pasa algo a ver si entra y podríamos meterle una bocajarro pero quiero más día de pago vamos a arriesgarnos un poco esto me lo voy a venir bueno por suerte tengo uno más así que tengo un pequeño resguardo por si acaso me derrotan a mis moneditas y ahora pues prepararé el equipo bien antes de seguir la historia no vaya a ser que se que tengamos otro encuentro de estos que no podamos evitar y vayamos a pasarlo mal este lo acabo de capturar así que no tiene nada especial vamos a tirar fuerza lunar por ejemplo y aquí vamos a ver que podemos una bocajarro no lo sé vamos a utilizar juego socio a ver si le hace algo no ha aguantado nada carvín era de esperar vale perfecto lo hemos derrotado así que con esto ya estaría nos ha costado ya ha tenido estrategia ya hay que utilizar objetos así que está muy muy bien hombre está muy bien porque tampoco tengo un equipo de 6 pero un equipo de 6 contra otro de 6 podría también suponer cierto como se dice cierto nivel cierta dificultad así que está muy muy bien ah bueno sea que de momento todavía no podéis teracristalizar o al menos no saben tanto sobre la teracristalización como un pal de a que eso ya lo habían dicho al principio pero bueno como dijeron que podían teracristalizar de más maneras pues bueno se nos ha quedado el pelo y se nos ha puesto la ropa pues está guapo el look no me quejo tarjeta chica azul así que bueno tenemos ropita vale una vuelta por la academia pues sí pues antes de ir a ningún lado permitirme creo que no tengo ningún objeto equipado perfecto permitirme hacerme un buen equipo vamos a ver que nos metemos aquí que podemos utilizar a los hogar por menos estoy guardando para algo especial así que los hogar por de momento no mira y don vamos a meter a estos dos por supuesto a mira y don y cora y don también vamos a meter los tres iniciales simplemente dejadme guardar esto en algún lado luego tengo que ver a qué generación pertenece porque no tengo ni idea moneditas por aquí que es especial también y jaulucha está en el 301 así que bueno no sé a qué generación pertenece en realidad vamos a dejarlo también por aquí y luego ya los posicionaremos en sus respectivos lugares bien vamos a coger a los tres iniciales por si acaso tenemos uno de cada tipo fuego agua y plantita tenemos también a nuestros dos legendarios tengo que mejorarlos tengo que buscarlos bien estos ya están pues al máximo así que está bien bien perfecto y me faltaría algo más que no sé a quién meter bueno podría meter a este que me gusta bastante está bastante bastante chulo y me acompañan todas mis aventuras así que vamos a llevarlo con nosotros le tengo equipado el objeto no nos lo tengo equipado vamos a ponerlo el de primeras y vamos a equiparle el objeto que son unas gafitas que la verdad no sé dónde están los objetos para equipar creo que están por aquí pues si están por aquí ahora vamos a buscarlo piedritas no piedritas no para rápida tampoco cinta huevo suerte gafas especiales vamos a dárselas a este señor y listo vamos a ir con él en la cabeza y luego bueno en cabeza y luego pues con el resto tenemos dos mira idon así que bueno uno para combate y el otro pues está por ahí para hacerlo de montura vamos a guardar por si acaso para no tener que volver a hacer el equipo por si capturamos algún pokemon vamos a ponernos en una caja que es la caja desastre que aquí va todo y nada oficialmente ya podemos seguir así que vamos al biodome o bidome no sé cómo lo llaman bueno tenemos que ir aquí a la puerta y aquí ya nos guían y nos dicen dónde tenemos que ir ah simplemente paso los tornos no tengo que hablar contigo bueno biodome de primera sólo podemos aquí así que vamos para allá jugaré media hora más más o menos y tendré que dejarlo es una pena me hubiera gustado hacerlo todo de una vez pero no va a poder ser bueno es chulo porque es al revés que lo que tenemos en paldeas en paldea entramos donde el área cero entramos así bueno subimos para arriba entramos en un túnel que es como esto igual misma estética y de ahí pues entramos adentro lo que es el área cero aquí es al revés aquí lo de fuera es como si fuese el área cero y con y pasamos el túnel para salir a lo que sería paldea es que esto de parque natural subacuático como hay nubes no sé es todo muy extraño ah vale lo acaban de explicar así que son proyecciones que hace que las paredes se proyectan las paredes y parece que estuviéramos fuera bueno eso está muy bien los gráficos dejan algo que desear pegan algún tirón pero bueno en lo que hay o sea es una gran cúpula básicamente y dentro pues hay diferentes terrenos no sé no sé la verdad está todas o sea todas son impresionantes me imagino que me hablaréis de todas entonces vamos al área polar a ver vamos a ir o simplemente me vais a hablar de ello vale terminadas de curación pues está guapo simple sencillo un huequecito para poner las pokeball y que se curen está muy muy bien o sea eso es como el sol básicamente lo que hay aquí vale 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 o sea lo que sería el área cero vosotros lo tenéis arriba es como una paldea invertida super curioso o sea el área cero está por fuera paldea está por dentro y luego el núcleo que bueno en paldea pues viene del área cero de ahí de la teracristalización todas esas cosas que hay por ahí aquí está arriba en una esfera pues está guapo está muy muy chulo venga vamos a ir a clase vamos a ver qué haces por aquí me imagino que haréis combates es lo que espero y me gusta la funda del smart roto me encanta como salen ellos solos ahí flotan se comunican entre sí luego vuelven al bolsello tienen vida propia está muy muy chulo eso otra vez salen y otra vez se vuelven a esconder bueno y ahora donde tenemos que ir a ver a la habitación a la escuela con esta no son tenemos que ir está aquí la fotógrafa o sea está aquí la fotógrafa la que nos ha ayudado a capturar bueno nos ha ayudado nos ha llevado hasta ursa luna y nos ha dado su su pokémon está aquí vamos a ver dónde tenemos que ir vamos a marcarlo en algún sitio mantemos que ir hasta aquí bueno vamos a patita bueno patita en moto está muy muy interesante y va a ser muy guapo ver esto y ver cómo son las diferencias o si hay un muro grande levantado que pasará aquí tengo mucha curiosidad qué pasa qué haces tú por aquí por favor que no me salga ninguna misión o sea nada hombre gama con para no sonarte si hemos investigado una carmesí y luego pues bueno me has dado a tu pokémon que no sé por qué roble y te está aquí pues el roble que me has dado está por ahí este es otro entonces bueno está muy bien y está muy bien que haya capturado a ursa luna antes porque así me aparece y aquí o sea está muy muy bien porque si no me aparecería que un personaje que no sabría quién es así al menos sé quién es o sea que con 200 vengo a hablar contigo no sé cuántas llevo no sé ni siquiera si ya tengo la poquetex aquí ya la tengo bueno aquí tengo las 200 entradas no sé sólo tenemos 85 capturados y 88 enfrentados que básicamente son los que he traído de otras generaciones pues vamos a tener mucho trabajo 242 wow eso me va a gustar sé que están los iniciales eso sí lo sabía ahí está chariza por aquí y charmander bueno 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 va a estar muy bien o sea aquí tenemos 240 algunos creo que se repiten de los otros así que bueno pero si aquí tenemos 240 que unos 200 sí y aquí teníamos unos 400 o sea que bueno tenemos unos 800 y algo pokémons más o menos no sé habría que ver cuántos hay repetidos bueno vamos a ir para allá vamos a otro estadio vamos a intentar no enfrentarnos a nada pues creo que voy a explorar mucho más esta zona que toda paldea junta me imagino que estos triangulitos estos cosos esto tendrá algo que ver habrá una historia detrás o algo no creo que estén por aquí esparcidos porque sí harán algo alguna función tendrán y para pasar de una zona a otra opa bueno no lo voy a capturar aunque no sé si ya lo tengo sí ya lo tengo pues mejor todavía así que para pasar de una zona a otra hay como estos puentes estos muros mejor dicho pero porque me persigues le he caído bien tampoco lo quiero vencer si por lo que te quiero dejarlo ahí y ya está o sea que la región está dividida en cuatro zonas que tiene estos muros muy interesante muy interesante habrá que explorar la zona o sea recorriendo los muros por encima para ver qué tal son y a ver si hay alguna sorpresita alguna cosa chula por ahí por ahí no por ahí no vale se ha saqué donde tenemos que llegar pues ya estamos no 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 me he perdido está todo guay todo bien y si me pierdo tampoco pasa nada nunca he explorado esto lógicamente así que está chulo pues están guapas las clases así en medio en plena naturaleza así no son tan pesadas las clases y encima pues puedes ver pokémons puedes interactuar con ellos y bueno puedes aplicar lo aprendido así que está muy muy bien no me ha entrado en lo que hay que hacer pero que hay que hacer o sea me he perdido a ver vamos a acercar no sé lo que hay que hacer había que capturar algo vale aquí no podemos montar tampoco podemos capturar nada con lo que tengo así que lo que vamos a hacer es dejar pues vamos a dejar a mira y donde ya que tenemos uno en el que montamos vamos a meter a home lucha si lo que hay que hacer es capturar algo es que no entendido muy bien lo que hay que hacer creo que simplemente hablar con él ya estaría no alguna forma de alola tengo formas de alola así que bueno supongo que con enseñarle algo que ya sea de alola me serviría tenía por aquí un racho de alola por algún sitio anda por aquí este es de alola no tezorubaje o quiera de alola no sé de dónde es no de la otra zona soy muy malo para los nombres y para todo eso así que ni idea este sí es un racho de alola bien 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 perfecto es que no hacía falta nada muy bien y si no pues tendríamos que haber capturado alguno me imagino pues ha sido pan comido porque ya lo tenía bueno pues y si dice o es y pisi da igual es lo mismo vale pues como deberes es capturar un pokemon eso está muy bien así que me imagino que las formas de alola están por ahí repartidas bueno mejor así podemos tener una póker es más completa sin traer de otros juegos no sé de dónde es este racho sé que lo he traído de algún lado pero no sé de dónde supongo que en el juego me lo pones y lo miro tú 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 me puntos pa vale o sea es lo mismo que ya tenemos tengo que completar tareas con ello pues conseguir puntos 3 tareas a la vez completar 10 desbloquea una tarea especial vale círculo unión puede completar la más fácil y todo el mundo recibiría las los puntitos pa es dinero básicamente que se puede utilizar en la academia arándano vamos a guardar la joven lucha de vuelta pues sí por aquí estamos estás por aquí corey no por donde andes ah pues mira justo nos vamos a ver perfecto ya estaba esperando a ver cuando nos vemos y justo nos vamos a ver así que perfecto vamos a poner este de primero vamos a jarar joven lucha por si acaso hay que capturar algo en algún momento no sé dónde aquí justo en el centro aquí podemos hacer vuelo al parecer pues no me dejas hacer vuelo aquí ah pues no no me deja hacer vuelo hasta ahí pensé que podría hacer vuelo hasta ahí bueno no pasa nada vamos zapatita y ya está así exploramos más vemos todo lo que hay es bastante bastante grande habría que ver pero creo que es más grande que paldea puede ser no lo sé también es verdad que luego paldea pues tiene el área cero que tampoco es tan tan grande pero bueno es un extra que tiene me pregunto si escalando la pared o algo las del lado podríamos llegar hasta el techo o alguna cosa me imagino que en algún momento nos explicarán que es esa esfera y todo lo que hay ahí puede que y este legendario creo que es un legendario bueno el pokemon especial de esta de este dlc todos los dlcs todos los juegos tienen algún pokemon especial un legendario semi legendario pseudo legendario no sé llamarlo como queráis bueno estamos consiguiendo bastantes objetos y desde aquí podemos llegar al centro he aprendido a utilizar mejor esta cosita de volar y todo esto está muy muy bien plaza cúbica vaya bueno estamos debajo no pasa nada no pasa nada subimos ahora mismo para arriba que imagino que estaba arriba creo que la vía arriba si no me equivoco sí aquí está qué maleducada que no saluda me hace venir hasta aquí no saluda si se ha desayunos tomboy había ganas de verte morir me de ganas no lo sé tengo más ganas de ver a tu hermano vaya robot vaya sargento vaya militar no sé cómo decirlo la que se acaba de ir hombre no hemos cambiado porque no ha sido nada o sea no ha pasado nada en realidad desde el otro desde la otra parte del dc a esta y eso es lo bueno de haberlo jugado todo junto que no ha pasado ni un mes entre una y otra mientras he hecho cositas he dedicado a capturar algún pokemon y tal entonces bueno ya tenemos un combate menos mal que hemos preparado el equipo antes combates dobles para eso no lo he preparado bueno da igual me salgo lo que me salga a how lucha que es el peor de todos que tengo en el equipo está al final del todo así que se nos va a tocar y bueno vale tenemos a coraidon y pues a mi campeón de paldea si yo que tiene un hombre muy curioso que no lo voy a pronunciar pero si yo es el pokémon en sí cuántas habilidades tengo ataques especiales que tampoco me importa pulso un brillo y vamos a utilizar nitro choque corpulencia giga impacto nada vamos a meterle esto ya está no sé cuántos le queda no me he fijado cuántos pokémon me trae es algo que hay que recordar porque luego seguramente nos vamos a enfrentar a ella y así sabremos si trae cosas nuevas o no tampoco me fijado en el nivel de lo que tiene ahora lo veremos porque no creo que simplemente tenga 2 no efectivamente no tiene solo 2 y la tetera la tengo vale nivel 75 74 y nos trae 4 pues bastante bastante bien pues tenemos esto y podemos utilizar lanzallamas por ejemplo llamarada es un lanzallamas empieza por él las dos de la cristalización bueno no pasa nada con eso igual aguanta un poquitín más pero no va a hacer que no lo pueda que no la podamos vencer veis demolición ha hecho bastante ha hecho la mitad de daño que eso está muy muy bien de la explosión y ya estaría sin tipo y sin nada vamos a utilizar otra llamarada también estaría ya la verdad es que los detalles de mira y dos me gustan bastante o sea hay cosas visuales que están mal es los fondos básicamente o sea la el césped todo eso pero luego los personajes los porque mantienen buenos los detalles tienen cositas chulas hombre no hay que tener piedad sin piedad sin piedad no no lo he visto me imagino que algo pasados dice eso se ha vuelto un matón se ha vuelto un matón serán nuestro enemigo el final no simplemente está pasando por una etapa de rebeldía adolescente y como lo hemos vencido pues se ha traumatizado y ya está madre mía que cambio ha pegado bueno del aspecto es lo de menos el problema es la personalidad bueno del aspecto es lo de menos el problema es la personalidad lo de menos el problema es la fruta y así habla mucho de mí bueno de mi personaje y tú eres levi me imagino que será pues el típico amigo que tampoco va a suponer nada estará por ahí sí a ver la colega de cas ahora ya no sé se ha vuelto un poco se ha vuelto un poco falta el cas y bueno no sé si seguiremos siendo amigos o no un club un club un club de no me apetece estar en ningún club siempre está mejor por libre hombre acorriendo le gusta la gente que da órdenes y ella es la más mandona que hay pero bueno un poco de hipotenusa no viene mal supongo está chulo luego pero esto va a cargar o se va a quedar aquí me gustan las cintas esas que tienen de correr vale y garándano bueno había algo ha sido el escudo de espada que luego pues se podía repetir y hacer competiciones y cositas chulas a ver si aquí también si estos dos son fuertes al final son más fuertes más fuertes que scoring pues quiero combate contra ellos bueno a ver pinta bien vamos a contestar la que sí por ser educados pero bueno a ver pinta bien no sé si hay que estar obligatoriamente en el club para poder participar en estos combates pero bueno y vale está chulo me imagino que este club pues lo podremos nosotros editar moldear o sea cambiar lo que es el aspecto pues sería lo guay y lo guay sería que los otros juegos pues fuese también de jugadores reales de personas reales pero bueno ya veremos todo eso como es y ahora que tenemos que hacer a ver si nos dicen que tenemos que hacer o simplemente nos quedamos aquí y ya está me imagino que sí me imagino que estaremos viendo esto luego pues saldremos por la puerta y ya estaría vamos a ver si podemos acceder podemos donar puntitos 150 va a ser que no son muchos puntitos ahora mismo pues nada vámonos de aquí y ya está ahí vale se tengo que donar sí o sí por cierto habéis visto el picacho está dormido está guapísimo se utiliza a sí mismo de almohada pues nada vamos a tomar estos 150 puntitos ya que nos ha dado 200 pues bueno nos sigue quedando 50 para nosotros vamos a poder elegir puedo elegir el estilo con el que lanzar la pokeball bueno también puede ser interesante amuleto captura ah bueno vale conjunto del club de la liga habrá que probarlo ah 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 bueno está bastante chulo poco a poco le voy cogiendo más cariño al club vamos a enfadarlo un poco más vamos a explicarle que es una cita porque así se irrita más como vamos a tomar a la tuya o a la mía corin cualquiera de los dos casos corin corin word Bueno, es como la otra Si no me equivoco Es como la de Paldea Vale, cuéntame Háblame de Cas Sobre todo de Cas me interesa O sea que ahora mismo Cas Es el más fuerte de todos Pues sí, a ver Somos responsables en parte Porque se ha alterado con nosotros Y para ganarnos Pues se ha vuelto tan fuerte Y tan insoportable Pero bueno Tampoco No sé Tampoco no sé Ya está Tú no tenías una cita con el señor Levi Pues venga Menos hablar y más de citas con Levi ¿Por dónde se sale? Por aquí Vale Podemos ir a visitar Lo que sería el mapa Luego podemos ir a la entrada Y en medio están pues diferentes cositas Está chulo, está chulo Me imagino que en la morada También tendremos algo Aunque ahora mismo no se pueda A lo mejor incluso en el centro O incluso por debajo Bueno ya veremos Iremos desbloqueando sitios, zonas, cositas Poco a poco No estaría mal un tercer DLC Que te desbloquee más cosas en los mapas ¿Dónde está este señor? Ah, si está aquí Que no lo veía Bueno Hay que masticar bien la comida Hombre, claro que me apunto A ver Hay que combatir Es Pokémon Y aquí están el resto Hay que tener en cuenta Que el enano todavía no nos ha visto Y por fin nos volvemos a ver Todavía el de la derecha No lo conocemos Si no me equivoco A este es al que no conocemos Hombre, me imagino que todos estarán de acuerdo Menos él Seguramente Ah, pues vaya Dos y dos Falta él por decidir Pues mira Al final está de acuerdo Bueno Vamos a partir Y vamos a participar De todos modos Este de acuerdo ¿O no? Así que ¿Qué más da? Hombre, realidad ya somos amigos Simplemente hay que recordárselo Con un pequeño combate Una pequeña derrota Que él va a tener Y ya estaría Eh, hay que escribirnos en la liga arándaro Pues vamos a escribirnos Y con esto pues quedaría poquito Para acabar este vídeo Estoy yendo al revés Estoy yendo al revés ¿Verdad? Sí ¿Es aquí? ¿O hay que hablar con él? No sé muy bien ¿Qué hay que hacer? No somos alumnos No podemos Bueno, al final Alguien le hace caso a Cass De la primera parte Que nadie le escuchaba Esta segunda parte Pues oye Ha mejorado mucho Si nos enfrentamos contra él Sí que voy a llevar Al ogro Y a los tres Bueno Sí Es que no sé Cómo se llaman ahora mismo Bueno, vamos a llevar A los Pokémon De la parte anterior Así que bueno Tranquilo No perderé Ahora lo que pueda No, no perderé Hombre, el combate final Contra él Tiene que ser Con el ogro Con overpond O sea Sí o sí Hombre Venga Vamos a decir que sí Bueno Bueno Me gusta empezar desde abajo O sea Tengo que ir Zona por zona Enfrentándome a ellos O algo así Me hubiese gustado Empezar de abajo Los combates Poco a poco Ir subiendo Ir ganando puntos Vale O sea Tendría que enfrentarme Contra los cuatro De alto mando Y luego me imagino Que contra el campeón Pues eso mismo Lo que yo acabo de decir Vale O sea Es como lo de Paldea Tenemos un pequeño jueguito Hacemos algo Luego nos enfrentamos O sea Son como cuatro gimnasios Al final Bueno Está bastante bien Y me imagino Que de eso va O sea Puedo elegir Y ya está Y me imagino Que entre combate Combate Y sitio Pues Se desenvolverá O se desarrollará La historia Que hay aquí detrás Porque bueno La plaza cúbica Esta algo tendrá que ver Estos muros también Igual hasta se nos hunde Toda la academia Esta O quien sabe Que podrá pasar Y me imagino Que la esfera esa Que hay encima También tendrá Algo que ver Con la historia Que poco a poco Descubriremos Bueno poco a poco O rápidamente A poder ser Nada Ahora lo que voy a hacer Es dejarlo por aquí Luego por mi cuenta Me centraré un poco En no roteo Que me queda por ahí Cositas para hacer Conseguir pokémons Conseguir esa Pokédex Y luego pues Nada Que no haré mucho más Hasta que vuelva a grabar A lo mejor hablar un poco Con la gente O yo que sé que haré Pero nada Lo dejaremos por aquí No podemos subir de aquí No No podemos montar A MiraiDol Y no nos podemos tirar Aquí al agua Que eso estaría muy muy bien Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Tal a la escribir Compartirlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En el siguiente Que me imagino Que será Pues La continuación De la parte 2